No tienes la belleza, mi poesía no me funciona Canta no te pierda, nada te atrapa No hay sentido para mí, todo se acabó Después de mi cariño solo me dejo Y en su 20 horas sueña con otro amor Oye come, castigame, pero no me mates Dile feliz con otro amor Después que le dé cariño La entrada de abajo como que va Dile feliz con otro amor Ahora al fin de ver recuerdos De ilusiones cada vez Dile feliz con otro amor Que gobernadores de la vida Tanto que eres, tanto vale Dile feliz con otro amor 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 Viene feliz con el amor Te burlamos del martirio De mi herido corazón Viene feliz con el amor Vas en amor aquí, vas en amor allá Y así lo llamo a tu papá Viene feliz con el amor Cuentando lo que te dicen Que tú lo haces para mi papá Viene feliz con el amor ¡Viva! 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 ¡Viva!